Hola, bienvenido a la Asociación Mexicana de la Enfermedad de Huntington, donde queremos que te sientas en casa. Te quiero presentar, esta es la recepción donde todos estamos muy entusiasmados de recibirte. Quiero que conozcas el consultorio, donde nuestro médico neuropsiquiatra especialista en este padecimiento te puede atender y te va a dar las mejores alternativas para tu tratamiento. Aquí les ofrecemos el desayuno y la comida. Entonces esta es el área del comedor y allá al fondo pueden ver la cocina. Como para nosotros es muy importante que el paciente rehabilite sus movimientos, sus músculos, tenemos este pequeño gimnasio en el que nuestros terapeutas físicos les sugieren algunas rutinas para poder fortalecer los músculos de las piernas y de los brazos. En este jardín pues nos sentimos muy a gusto porque aparte de que recibimos el aire fresco podemos convivir con las plantas y pues con el pasto y sentirnos muy a gusto y en casa. Estos son los salones de usos múltiples, donde nuestros terapeutas de terapia física, ocupacional y lenguaje realizan sus actividades y siempre con la finalidad de que nuestro paciente se sienta arropado, se sienta que está haciendo mucho por su cuerpo porque nosotros deseamos que se fortalezcan sus habilidades para que permanezcan autosuficientes el mayor tiempo posible. Esta es nuestra asociación. Gracias y bienvenido.